Cara de nena buena, pero a la muerte le corre por la pena Si la disco está llena, activa la tela y le llega a la buena La música que reloj en lo oscuro, bella en lo... La música que reloj en lo oscuro La música que reloj en lo oscuro La música que reloj en lo oscuro